El cuadro número uno que tienen ustedes aquí en el informe, año a año, cada uno de los barrios intervenidos en donde se probamos a realizar la reposición de las redes de acueductos. Aquí la pregunta la tenemos en reposición de redes asociadas al plan de obras de infección. Nosotros, en nuestro plan, tenemos expansión y reposición del servicio de acueductos y expansión y reposición del servicio de acueductos. Por tanto, aquí nos aparecen los barrios que han sido intervenidos durante cada año. Una tabla extensa, pues, como ustedes pueden ver, como en el año 2001 estuvimos en el barrio Centro, en el barrio Bosque, en la Siena. Dada esta información bastante amplia, lo que hicimos nosotros fue remitirnos a cada otro de los resúmenes, sin embargo, si hay una información adicional que ustedes requieran, que esto todo está soportado en bases de datos y en cartetas con cada uno de los contratos, y año a año esta información ha sido avalada por el UUA y por la interventoría, que en ese momento era Aguas de América, del año 2001 como hasta el año 2006, o 2005, y a partir de allí, pues, con el consorcio interventoría de adquisición. Por tanto, cada uno de estos barrios que estamos mencionando allí son soportados en cartetas y demás de información que contamos nosotros en nuestras acciones. Vemos, pues, entonces, que casi la mayoría de barrios de UUA han sido intervenidos de una u otra forma con la reposición de redes de acueductos. Quiero hacer la realidad que aquí está la inversión solamente por reposición, por expansión, no la colocamos, ¿listo? Aquí podemos ver los datos en el año 2005, fueron de interventores más barrios en el año 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, y al igual tiempo, durante el año 2013 y 2014, no presentamos reposición de redes. Lo más probable es que se hayan hecho expansión de redes en esos sectores, pero no se hicieron reposición. Y aparece, pues, relacionados todos los barrios en donde se han ejecutado obras en el servicio de los productos en el componente de reposición. Con respecto al punto 2, dice aquí. ¿Cuál es el monto de las inversiones hechas durante sus 17 años de operación en reposición de redes de acueductos detallados en los años? Aquí después, entonces, el siguiente cuadro nos muestra que la inversión ejecutada durante sus 17 años asciende en 9.300 millones de pesos solamente asociado a la reposición de redes. Y vemos aquí los años, uno a uno, cuánto fue la inversión, por ejemplo, aquí aparece en el año 2013 y 2014, entonces, cero en inversión en reposición. Y, por ejemplo, un año alto que fue el año 2009, 3.767 millones de pesos, en donde se recuso, pues, una gran cantidad de redes. Y los barrios están relacionados en el informe número uno, que es la pregunta que yo creo. ¿Cuál es el tiempo de durabilidad de las redes instaladas por reposición y extensión durante los 17 años de operación? Y, entonces, la respuesta A de la siguiente forma. De acuerdo con lo que dice la normatividad que hoy nos rige, las redes que nosotros instalamos deben de tener una durabilidad mínima de 45 años. Pero cuando uno va en contacto con los proveedores, la mayoría de ellos nos habla de que la durabilidad de tuberías plásticas o las de policías de alta densidad que son las que ahora estamos instalando, nos dicen que tienen una durabilidad mayor o igual a 50 años. Esa es la garantía que ellos nos dan. Sin embargo, quiere traer a corazón el tema de los departamentos técnicos del sector que nos rige a nosotros, que es el RAP, en donde el periodo de diseño de todas las redes nuestras deben de ser hace 30 años. ¿Qué quiere decir eso? Se supone que cuando nosotros diseñamos, diseñamos a 30 años. Estamos colocando tuberías que oxidan entre una durabilidad de 45 y 50 años, pero esto no quiere decir que cuando tengamos que hacer un nuevo diseño, pues tengamos que revisar quién es la tubería aquí. Si por capacidad, ella todavía aguanta por llamarlo así, entonces la tubería pudiera quedar ahí el resto de tiempo. Nosotros aquí tenemos unos reportes de tuberías de hace más de 60 años si las tuberías no han presentado ningún problema, como otras que tienen 35 o 40 años de acceso a cemento donde se presentan esos problemas. Por tanto, tiene mucho que ver con muchos parámetros. El tema de la tierra donde se instalaba, la zona donde se instalaba, el tratamiento que se ha dado, o sea, son muchos factores. Pero a la respuesta está es que queda estar entre 45 años en una normatividad y los proveedores nos la realizan un tiempo o un tiempo de 45 años. A la pregunta número 4. Desde el momento en que los deos dos mayoritarios asumieron el control, es decir, desde el año 2014 hasta lo que va a ocurrir del presente año, cuantos daños se han presentado en la red de acolúnticos, detallar barrios y direcciones donde se han presentado esos daños y las causas de lucro. Yo les traje un resumen, ustedes tienen en sus manos un anexo en donde aparecen varias formas alrededor de la existencia en donde presentamos la cantidad de daños que durante esos cuatro años ha sido un total de 670 daños. En 2014, por ejemplo, presenta una cantidad de 242, 2015, 149, 2016, 221 y 2017, 52 daños. Haciendo un resumen, antes de pasar al listado grande que tienen ustedes, encontramos que de los 248 daños, por ejemplo, en el año 2012, 175 son asociados al deterioro. Es decir, la comenzación es Mohammed que tiene